Amigas de Hola a Todos, el día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes algún secretito de belleza. Para una leche limpiadora de sábila, se cierne la leche en polvo con el bicarbonato. Se mezclan los cristales de sábila con la miel y el aceite de oliva. Y así vamos a ir mezclando hasta conseguir una masa perfectamente homogénea. Cojan un trocito de algodón, cojan una porción generosa, lo van a empezar aplicando en la frente en forma de té, chicas. Luego bajan por la nariz hacia el mentón, luego el área de las mejillas, evitando el contorno de los ojos. Una vez transcurridos 30 minutos, van a enjuagarse con abundante agua. La pueden usar todos los días, al acostarse o al levantarse para tener una piel luminosa, radiante y fresca. Ahora ya te voy a dar un consejito, como tener las manos super hidratadas, solamente con una receta casera. Vamos a verlo. En un pequeño bol o recipiente, ustedes van a ingresar los ingredientes. 5 cucharadas de azúcar, 2 cucharitas de miel y las gotitas de limón. Vamos a mezclarlos hasta formar una pastita. La pasta que hemos formado la vas a aplicar en forma circular por toda tu mano, ya sea en las palmas, en la parte de encima. Si quieres también puedes poner un poquito en la parte de las uñas, en la cutícula, que vas a ver que te va a funcionar buenísimo. Luego vamos a retirar con abundante agua fría. Y este es el resultado. Unas manos super suaves, hidratadas y listas. Gracias chicas por sus secretos, pero yo también tengo un secreto. Un tip especial para evitar las líneas de expresión. Lo primero que tienes que hacer es batir los huevos a punto de nieve. Machacamos media palta. Luego a la palta se le agrega el jugo de medio limón. Luego mezclamos la palta con la clara que ya está a punto de nieve. Cuando ya está lista, la aplicas en tu rostro, comienzas por los pómulos, bajas a la zona del mentón y al final la aplicas en la frente cuidando el área de los ojos. Ahora sí te relajas y la dejas actuar por 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos, tienes que lavar la cara con abundante agua fría. Y si quieres que este resultado sea mucho mejor, tienes que hacerlo dos veces por semana durante un mes.